Uno de los métodos para enseñar a leer a los niños más populares es el método fonético y aquí te lo explico de forma clara y resumida. El método fonético se centra en el reconocimiento de los sonidos de las letras. Es un método sintético porque parte de los sonidos más sencillos y va avanzando de complejidad paulatinamente. ¿Cómo enseñar a leer a los niños con el método fonético? Aquí te presento los pasos. El primer paso es comenzar con el sonido de la primera letra de su nombre, ya que su nombre es lo más cercano a él. Bien, como paso número dos nos vamos a enfocar en el sonido y en la grafía de las vocales. Se recomienda hacer láminas semejantes a esta en donde venga el nombre de la vocal, un dibujo representativo y el nombre de dicho dibujo. Por ejemplo aquí A, árbol, árbol. E, estrella, estrella. I, isla, isla. O, oso, oso. U, uva, uvas. Cuando ya identifican el sonido y la grafía de las vocales, entonces podemos pasar a las consonantes. Enseguida vamos a formar palabras en base a su contexto más cercano y también con las sílabas que ya esté practicando. Por ejemplo, mamá, sopa, papá. Cuando los niños van más avanzados, podemos pasar al estudio de los diptongos, los diptongos, las sílabas trabadas y las sílabas mixtas. Finalmente practicaremos una y otra vez y nos enfocaremos en trabajar la comprensión lectora. Te recomiendo complementar el método fonético con actividades adicionales para que entonces la lectura se vuelva más divertida y lúdica. Aquí en mi canal tengo ya varios videos con algunas actividades como las siguientes. El link a todas estas actividades te lo voy a dejar en la parte de arriba y también en la cajita de la descripción. Te voy a presentar a continuación algunos tips que te pueden servir para cuando estés implementando el método fonético. Recuerda respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño. Evita forzar a los niños para que se inicien en el proceso de la lectoescritura. Reconoce sus logros por muy pequeños que sean. Evita las comparaciones porque esto puede destruir su confianza. También se pueden generar barreras en el aprendizaje y por último puede dificultar el proceso de la lectoescritura. Y espera, aún esto no acaba. Ahora te voy a mencionar las ventajas del método fonético. El método fonético de lectoescritura es muy fácil de aprender en el español porque hablamos tal como leemos. Es un método que favorece la conciencia fonológica y además es un método intuitivo porque hablamos mediante sonidos. Y entre las desventajas es que es un método que se puede volver monótono y aburrido y es por eso que te recomiendo que lo complementes con otras actividades como cuentos, poemas o material manipulable. Y por último es un método que puede descuidar la comprensión lectora si solo te enfocas en que lea las palabras pero que no comprenda su significado. Si te interesa conocer otros métodos de lectoescritura te recomiendo visitar mi lista de reproducción Métodos para leer y escribir. Ahí tengo explicados el método Doman, el método de los 20 días y el método silábico. Para que no te pierdas ningún contenido educativo te recomiendo que te suscribas en el botón que está apareciendo aquí al lado para que formes parte de esta comunidad. Es totalmente gratis. Y también recuerda activar la campanita y visitar este video que está apareciendo aquí en donde están actividades que te van a ayudar a complementar cada uno de los métodos que te he mencionado. Hasta la próxima.